hablemos de motores ¿Cómo la caracteriza en ese caso usted? No, rápida nada, o sea, es totalmente técnica mucha raíz, había mucha roca totalmente técnica, hay que tener pues cierto cuidado para no llevarse un golpe ¿verdad? Claro, importante, decíamos anteriormente, bueno, la condición física de la persona tiene que ver mucho a la hora de maniobrar su moto ¿verdad? ¿Cómo no, Carlos? Sí, hay que, bueno, en mi caso, sí tuve que parar varias veces porque ya se me sentía cansado, hace días que no andaba, tenía dos meses de no andar en moto y uno se rumbra, pero sí, con buena condición física uno anda bien, y de hecho que hay que tener ese cuidado de que cuando uno se siente cansado, definitivamente hay que parar, porque si no, ahí es donde vienen los golpes grandes Martín, se sale de la rutina, en el momento que vas conduciendo, vas disfrutando, pero a la misma vez vas sonriendo, vas hablando con el creador, diciéndole gracias por darme esta oportunidad y muchas cosas que pasan por la mente en ese momento Martín, desde luego, desde luego Carlos, uno para y gracias a Dios que ya voy, voy arriba, que ya voy arriba, ya voy, voy llegando a la cima ¿verdad? Y sí, de hecho que sí pasan cosas bonitas que uno dice, bueno, que Dios más grande me deja todavía poder participar Hablemos de motores